Amigos para vos, de las cuatro hasta las siete, o de ciento uno cinco, dígame si le gustó o no le gustó, otra tarde, otra recta, es mágico. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso todo! ¡Qué hermoso todo! ¡Che, boludo! ¡Lo que llueve! ¡Lo que llueve! ¡Este gobierno! ¡Esto antes no pasaba, chico! ¡Martín! ¡Antes no pasaba, boludo! ¡También había otro cuidado de la ecología! ¡De la ecología del medio ambiente! ¡Qué raro! Hoy estoy contento, no sé por qué, pero cargué nafta y me siento... ¡Me siento pleno! ¡Argentina! Porque aparte fui hoy a la mañana a la estación de servicio y me dice, no, no, no hay nada. Nunca la pongo. No, no, nunca la pongo. Pero como estamos esperando el camión, estamos esperando el camión, está por llegar, ¿eh? Pero que era Adrián Suárez, chico. No, ¿quién es verdadero? Sí, está por llegar el camión. Y había gente esperando, había cosas para esperar. Había, para, 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 para. Por eso. ¿Cuánta gente había? Cuatro, cuatro. ¿Poca gente? No, cuatro. ¿O mucha gente? Mucha gente. No, poca, poca. Había dieciocho. No, dieciocho. El viernes o el sábado había seis cuadras, me decían que hay cuatro autos. No, pero lo que voy, que no había nafta. Está haciendo colores donde no hay. A eso me llamó la atención. Se dice nafta, igual. Claro, nafta. ¿Y qué hiciste? No, me fui a casa, nada, comí. ¿Cargaste en tu casa? ¿Vos tenés surtidor en tu chané? No, no, no. Y cuando vine para acá, dejaste, voy a pasar por la estación de servicio. ¿Y ahí? Y no había nadie. ¿Cómo? No había nadie. Y había nafta. ¿Había nafta? Y ya había pasado el camión. Le pregunté, vino el camión, sí. Y me llené el tanque. ¿Sabés que sí? ¿Por qué? Y ahora estamos para ir de paseo. ¿Sabés que tenías gas? No, no, no. Chicos, ¿por qué cuando...? ¿Cuánto gasté en llenar el tanque? Y tenía un poquito, ¿eh? No es que estaba vacío, vacío. O sea, tenía dos recetas. Dieciocho. Dieciocho. No. ¿Cincuenta litros? No, no, tengo idea. Claro, ¿cuántos litros? Sí, más o menos de cada... ¿Cuánto? Mediano, normal. Esa nave debe de 60. ¿Quince lucas? ¿Quince lucas? Sí, sí, sí. ¿Quién es ese luc? ¿Viste? Ah, qué bien. Era 14 y pico, pero como todavía... Lleno debe ser 16. Te lo vengo diciendo. Te lo vengo diciendo. Tomate el 152, el 146. Y no. Decidís venir en auto. Igual el 146 no la deja, ¿no es? No me deja el 146. Pero bueno. El 146 es muy de devoto. Sí, pero no la deja acá. Me deja de corroso. ¿Cuándo? Agarra corrientes derechos, o sea... Juan B. Justo y San Martín. El que me dejaba hacer... El 80... Sí, el 108 te dejaba hacer. ¿Qué culo te abrió? El 80... Ah, cruzarlo. Yo cargué en 12.300 pesos están que llenamos ayer. Igual yo vengo diciendo esto hace meses, month. ¿Cuánto? O years, month. Years, month? Sí. Años. A few months ago. Hace muchos meses que digo esto. No, few es pocos. Bueno, pocos meses entonces. ¿Ves que sí? Hace pocos meses. Yo te voy a decir algo. Esto es histórico, que te corrija en inglés. Sí, no, no. Es una cosa, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió? Muy bien. Gracias. Yes, of course. No, me corrigió mal, few. Yo tengo razón, ¿no? No, few es pocos. No, few es mucho. No importa, pero lo dice convencido. Lo dice convencido. Es una forma de decir idiota. Digo, pero... Yo ya perdí el cuánto valen las cosas. Perdí el conocimiento total de cuánto valen las cosas. No sé lo que es barato, no sé lo que es caro. No, no, no. No sé más nada. Es bueno. Sí, también. No, no, pero hablando en serio, yo no sé las cosas. Nadie sabe que es caro barato en este momento. Vos vas a comprar un par de zapatillas. ¿Te puede salir 12 o te puede salir 50? ¿Buscaste en internet? O te puede salir 4.000 pesos por mes en 24 cuotas, como las cosas... ¿Hay 24 cuotas? FIBO es poco, chico. Sí, chico. FIBO es poco, por favor. ¿Y por qué? ¡Persia, la puta que te parió que me hubieras hecho a corregir aquí en inglés! Estos rusos que quieren, se piensan que... Este se comió el mundo, me like, you crazy, you're my speech, se le sabe todo. El loto es un montón. Y su echar a Carrer, y su echar a... Claro. ¿Y el último? Toda de él, ¿eh? Se lo cargó a Velasco, sabía. ¡Mato! ¡Qué lindo! ¿De qué hablamos? ¿De ser rucho de piso de Noe? ¿Ayer debutó Noe? Impresionante. Sí, la vine a visitar. Sí, fue muy mal en toda la familia. Impresionante. Chicos, el ser mucho retardo debe estar rindiendo, porque Persia por un lado y Noe por el otro. Sí, sí, sí. Desde las 19 hasta las 21 estamos haciendo música pop. ¿Sabés cuál es la única cagada? La cago a Maitena. ¡Ja, ja! No, chicos. Hermoso lo que... No empiecen a decir eso. Ah, pero la primero te llevaste a Majo. Te la cargaste a Majo. ¿Cómo es el poema ese de Vendrán por Nosotros, Primero vinieron por ellos, y no... No es un poema, no es un poema. Sí. Sí, es un poema. Era un poema, ¿no? No, yo la primera que lo vi, la publicidad era HIV en la década del 90. Sí, exacto, no es un poema. Pero es un poema de Bertolt Brecht. Salud. Salud. Perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alberto cuánto? No seas hijo de puta. ¿Quién es? Bertolt Brecht. Me hizo el culo. Me hizo el culo cuando te lo saqué. No, pero es el que organiza la... La fiesta Brecht. La Brecht. ¿Qué fue? ¿Una Brecht? ¿Una Brecht? ¿Sí? La Brecht. Yo fui a una fiesta. ¿Y cómo es el poema? Te lo tengo que buscar. Así como te acuerdas. Hoy tenemos uno, ¿eh? Bajo con la mordaza hoy. ¿Cómo te acuerdo? Sí, así de para, para. Hola. El poema como se la acuerda. A ver cómo te la acuerdas. Primero vinieron por los soldados y yo no me preocupé. Después vinieron por los... No, no, estás tirando cualquiera. Hacelo con... ¿Qué es el puñero? Claro, parece chino. Hola, mi perrito feo. ¿Cómo estás? Hacelo con un tono soldán, un tono pero de mujer. Ah, con un tono soldán. Un tono de mujer, un tono de gomosa. ¿Cómo? Primero vinieron por los soldados. Y a mí no me importó. Después vinieron por los panaderos. ¿Sabes que sí? Y a mí no me pasó nada. Al rato vinieron por los artesanos. Y a mí me chupó un huevo. No era así. Hoy vinieron por mí. No es así. Nada que ver. Hola. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el...? Lo podemos buscar y lo debemos como tendría que ser. ¿Y sabés cuál es el final? Hoy están golpeando a mi puerta. Bueno, hoy vinieron por mí. No, no es lo mismo. Sí, sí. Vinieron por mí a golpear las puertas. Igual los abuelos, si vienen por mí a mi casa no me van a encontrar nunca. No me van a encontrar nunca, claro. Primero vinieron por los judíos, después por los putos, por los lesbios. A ver, buscálo, buscálo. Y a mí no me importó. Quiero saber cuál es la diferencia entre la pavana que dijiste recién y la verdadera poesía. Alberto Brecht. Yo panaderos sobre lo decía. No, y soldados tampoco. No, yo metí lo que... Panaderos, soldados, lo decía. A ver, atención. Para, perdón. Por eso tampoco iban a venir. ¿Qué le iban a sacar? Aparte, la turbera van a ir. No llegan. No llegan. A ver, pará, ¿lo tenés ahí? Lo tengo acá. Señoras y señores, la verdadera versión. Perdón, la anterior, olvídense, eran. Esperá, ¿eh? Primero se llevaron a los judíos. ¿Viste? Hijo de puta. Siempre con nosotros. No, pero han soldado judío. Está bien. Pero como yo no era judío... No me importó. No me importó. Bien. Después se llevaron a los comunistas, Augusto. Uh, muy de izquierda. Pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Quiero ver cuando llegan aparte los panaderos. Quiero ver esa parte. Luego se llevaron a los obreros. Ah. Pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde, se llevaron a los intelectuales. Pero como yo no era intelectual, no me pasó nada. No era una mierda. No era ni... Después siguieron con los curas. Pero como yo no era cura... Me llevé un pibe. Sí, sí, como yo no era cura... Tampoco me importó. Tampoco me importó, sí. Ahora vienen por mí. Pero ¿y quiénes vienen por ellos? No es tampoco así mentira. Pará, que ahí cortás un pedazo. El enlace es raro. ¿Qué eran los artistas? Ahora vienen... Sí. Ahora vinieron por los millonarios. Pero como era Josema, no me importó. Y termina diciendo... Pero ¿quiénes vienen por ellos? Y dice, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí. Pero ya es demasiado tarde. Como que también lo agarran a él. Me chupó un huevo. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes vienen? Ellos, boludo. ¿Ellos quiénes? Ellos. ¿Quiénes? Es contagioso. Ellos. Bertolt Brecht escribía, si no me equivoco, en una de las guerras. Para mí, era ese que trajeron acá un día que creían los OVNIs. ¿El que los creyó? No. ¿El terraplanista? Ese. Qué bueno los terraplanistas. A nosotros nos convenció. Sí, después me di cuenta que era una boluda. Después de menos unos pelotudios. No, me convenció porque tiene una buena teoría, pero no puede ser. Porque aparte, ¿cuál sería el negocio de hacernos creer que la Tierra es redonda cuando no lo es? ¿Cuál es el negocio de la NASA? Hay 800 pruebas de que no, aparte. No es que hay ninguna duda. Para mí es más. Igual no nos bajamos de tema. Está bien, pero entiendo el negocio. Vos me decís, bueno, está bien. Tal cosa. Bueno, pero ¿cuál es el negocio de...? El negocio de la falopa, siempre. Siempre. Siempre digo lo mismo. Pero hay un documental en Netflix excelente. Aguante la droga. Los dos terraplanistas más importantes del mundo en cuanto a difusión y llegada. Que todo el documental va mostrando él su vida de ser un rockstar terraplanista. Rockstar. Y al final intentan las pruebas para demostrar que la Tierra es plana. Y es una boluda lo que están haciendo. La película es una porón. Excelente. Bueno, pero no bajamos de tema porque estamos últimamente analizando los poemas de Silvio Soltán. Y son maravillosos. De William Silvio Soltán. Sí, sí. ¿Y con esto? Hola, hola Silvio. ¿Cómo estás? Hola, mi perrito feo. ¿Cómo estás? Che, José. No puede decirte perrito feo. En serio. ¿Cómo estás? Ya analizamos el de Susana Jiménez con la cara de Susana Jiménez. Ayer vimos el perrito feo. Leímos. Escuchamos. Y ahora nos toca uno que nos llama la atención. El título se llama La Mordaza. ¡Ay, toqué! Ah, pará. El de la primera vez también lo vimos. Mi mordaza. No, que le sacaba la telita. ¿Cómo es que decías? La telita virginal. Mi primer amor, ¿no? Sí, no, no. El mimbre. El mimbre virginal. Que sacaba el mimbre virginal. Silvio Soltán. Una cosa. Vamos a escuchar La Mordaza y la analizamos, por favor. Silvio Soltán. No puedo más vivir amorrazado. Ah, pará. ¿Sí arranca? No, no, pará. Arranca con... Pero no con musiquita, nada. ¿Arranca así en seco? No le cortes la intro. Claro, no. Bueno, lo tenés así cargado. Bueno, eres un pelotudo. ¿Me estás retando? ¡Hucha de tu madre! ¡No soy yo! Abrí bien la boca. No, no, no. Chicos, chicos, chicos. Señores y señores, Mi Mordaza por William Silvio Soltán. No puedo creer. No puedo más vivir amorrazado. Callando las verdades que gritan en mi pecho. Para mí es gay. No puedo más vivir esta condena. Callando y soportando tus caprichos de mujer. Capricho. Me revero a las costumbres. A las leyes tan absurdas que conviertan a los hombres en un símbolo social. ¿Qué? Las cadenas que nos atan son papeles sin sentido. Son hipócritas palabras que no saben del amor. No, no puedo más vivir amorrazado. No. ¿Qué no? Y hoy quiero que me dejes... Con el culo. Nuevamente en libertad. ¿Le quiere entrar a la hermana? No, esto lo escribían de voto, chicos. No, le quiere entrar a la hermana. No, ¿ya terminó? Ya está. Ah, lo peor de William. No, pero esto lo escribían de voto preso, claro. Como es el de hasta pronto. Nos veremos. Pronto nos veremos. Ese me mata el pronto nos veremos. Ese es el de mi perrito feo. Sí, sí. El de recién es que le quiere entrar a la hermana. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que es gay? No, para mí es que le quiere entrar a la hermana. No sé, pero ¿en qué momento lo relaciona? Él habla de las costumbres sociales que no le dejan expresar su amor a una mujer. Es verdad. Le quiere entrar a la hermana. ¿Y por qué no a la madre? Bueno, ni a mí. Que tenía una relación... Según Silvia Azul, él tenía una relación idílica. Eso es claramente a una prima. Ah, pero la prima puede... ¿Cuánto? ¿Quién no le dio una prima? No es tan prohibido. ¿A vos te comiste a tu prima? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no es tan prohibido. No es tan prohibido la prima. No es tan prohibido. ¿Y lo que está diciendo... ¿Vos te comiste a tu prima? ¿Te dijo que no? Yo el único roce fue con un primo. Ah, Dios. Está bien. Fue este aplauso. Hay que tener huevos para decirlo. Eh, no. Tu primo tenía huevos. Tu primo tenía huevos. Tu primo tenía huevos realmente enormes. Sí, qué malo. Me desilusionó este poema de Silvio. Para mí... No fue bueno. No. Para mí... Nada que ver con el beber el aljibe. No, no, no. Y el perrito feo tampoco. Pero habla de un amor prohibido. Eso, sí. Chao. Ay, ya. Chao. Pronto nos veremos. Qué pitufo este. Chao. No puedo creerlo. Póngase. Pronto nos veremos. Pronto nos veremos. Qué pitufo este. Está separado en sílabas. Y su mano de crónica. Qué pitufo este. Está separado en sílabas, ¿no? Está separado. Todos nos veremos. Pronto nos veremos. Para mí se agachó a buscar el pelo cuando... No, yo me voy. A mí me parece que ahora los oyentes van a empezar a mandar los mensajes entrecortados. Para mí. Sí, para mí que también. Para mí, ¿eh? Para mí se tiene huevo de mandar los mensajes. Salud. Sí. Dos a todos. Arranqué. Qué buen programa. ¿Qué hacen ustedes? Algo le pasaba en el medio. No puede dejar tanto tiempo. Y para mí se tragazó el discochito de Don Satur, que me tragazé yo. Puede ser. La de Recién hablaba como de algo ilegal, ¿o no? Para mí era... ¿O era Gai? O la hermana. No, para mí está chacada. Carlitos Gai, era el arquero independiente. Para mí está escrito a la madre. Puede ser. Como la tita era, ¿no? Tita. Ah. La tita la vi. Sí. En la cancha. No, malo, muy malo. Nos desilusionaste, William. Hijo de puta. No, para el vuelo. No, para el vuelo, no, no. Que se muera. Que se muera. Metió dos éxitos. Bueno, y uno este que no está tan bueno. Y uno normalito. Y uno normalito. A ver, ¿cuáles nos quedan? ¿Cuáles nos quedan para analizar? ¿Hay más? No, no. Decime los títulos, por favor. Estaba el del Nueve Lunas. Ah, el Nueve Lunas. ¿Oro? Sí, sí. Dale, ¿eh? Sí. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, Silvia! A ver, ¿cómo arranca? ¡Qué lástima! Una puntita, una puntita. A ver, una puntita. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que tengas mala memoria. Y al repasar nuestra historia, solo recojas la escoria. Muy bien. Es pizarita. Todo con oria, ¿no? Pasó por ahí Arjona y dijo que rima mucho. Sí, sí. Sí, sí. Yo estaba muy bien. Y quedó en mi memoria cuando te entró la zanahoria. Y sí, bueno, vamos a hacer todo. A ver, ¿cómo empiezan Nueve Lunas? ¿Cómo empiezan Nueve Lunas? En la primera luna, nos vimos al placer. En la segunda luna, sorpresa por saber. ¡Qué lindo! En la tercera luna, nos fuimos a acoger. Para tratar de comprender. Iba a decir lo mismo. Este es para Mariano Ojeda. Este es para Mariano Ojeda, que fue papá hace poco. Es la de Mariano Ojeda. Estuvimos muy mal en toda la familia. No, Mariano. Pobre. Ay, qué fuerte. Y en la tercera luna, Andrés comenzó a desaparecer. ¿Está? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el programa, chicos. Programón hasta ahora igual. Sí, nos desilusionó mucho, sí. Nosotros ya nos morimos de risa. Sí, te vuelvas feliz domingo. Sobre todo un título tan... La mordaza dijimos, vamos con esta. No, la mordaza. Puede ser que hable de que esté escrito a su madre. No, para mí es la hermana o algo así. Puede ser. Puede ser enfermo. Sí, arrancamos con el programa 116-404-715. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Y arrancamos con el Cuarteto de Nos. Muy lindo. Hermoso tema del Cuarteto de Nos. Para poner el ritmo a esta tarde lluviosa prácticamente en todo el país. Ya no sé qué hacer conmigo, mirá. Tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa. Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático. Ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí a Artur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gaso.